Me complace comunicaros que estamos nominados como finalistas por la mejor estrategia de contenidos en los premios SPOI Learning, que se celebrarán el 6 de marzo en el Teatro Goya de Madrid. Cualquier vídeo que se crea no es bueno per se. En la pizarra frontal transparente que utilizo para crear estos vídeos, encontré una forma de acercarme a quienes visualizan mis vídeos situándoles en el centro de mi enseñanza. El miedo que le tenemos a la enseñanza síncrona es que perdemos las relaciones, tan importantes para el aprendizaje, y a priori puede parecer difícil mantener una relación docente-estudiante a través de una pantalla. Con la light boa, durante toda la presentación, el docente puede mirar directamente a la cámara. No necesita dar la espalda mientras utiliza la pizarra, simulando siempre un contacto visual. Esto interpela directamente al estudiante y crea en todo momento una sensación de diálogo entre el profesor y el alumno. Por otro lado, en esta pizarra el conocimiento se antepone al docente, siendo los dibujos y los mapas creados los protagonistas de la enseñanza, lo que mantiene la atención, el interés y la conexión con el contenido. Y bueno, el resto de las ventajas es como el uso de cualquier contenido audiovisual. Los alumnos pueden ver los vídeos tantas veces como lo necesiten, lo que les permite aprender a su ritmo y mejorar su capacidad de autorregulación. Al tener el control sobre su propio proceso de aprendizaje, que los alumnos pueden gestionar mejor su tiempo de estudio, enfocarse en áreas que necesitan refuerzo y establecer sus propios objetivos de aprendizaje. El hecho de que nuestros contenidos sean además públicos y se acceda a ellos a través de YouTube, ayuda a expandir el conocimiento y a llevarlo a todos aquellos lugares, de habla hispana en este caso, donde estos contenidos sean necesarios. Gracias por tanto por esta nominación. Nos vemos en el Teatro Goya de Madrid.